El robo a escuelas sigue siendo un problema preocupante en el estado de Veracruz, y es que al menos el 80% de las escuelas han sido objeto de robo o de actos vandálicos por parte de los delincuentes, siendo las colonias y zonas marginadas en donde más se registran estos delitos. Maestros, padres de familia y alumnos de la telesecundaria José María Luis Mora, ubicada en la colonia Miguel Alemán en Jalapa, aseguran han sido víctimas de diversos robos que van desde lámparas, puertas, material de laboratorio y computadoras. Así lo dio a conocer Adriana Méndez, directora del plantel, quien aseguró que en las últimas dos semanas han entrado todos los días a cometer actos de vandalismo. Las autoridades educativas de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Seguridad Pública no hemos tenido respuesta. Hemos tenido ya denuncias ante la Fiscalía y no hemos podido lograr terminar con esta situación que ya nos aqueja a toda la comunidad estudiantil. En este contexto, padres de familia y alumnos del plantel alzaron la voz y dijeron que continuarán encabezando gestiones para mejorar la seguridad de la zona y exigiendo a la Secretaría de Educación de Veracruz que ponga atención en este tipo de situaciones, pues temen por la integridad de la comunidad estudiantil. Y sí quisiéramos solucionarlo porque pues ya está llegando al punto de que nos van a venir a hacer más destrozos, incluso ya estamos pensando por los vidrios de la escuela, que nos vayan a robar lo poco que todavía nos queda. Pues la verdad, todos los materiales que se han llevado, sí sirven aquí en la escuela, por ejemplo las lámparas y todo eso son para lograr aquí la escuela y pues la verdad, ya un poco de degeneración que el señor ya lo hayan visto y todavía se sigan metiendo, eso ya como que no es justo. Miren, nosotros queremos que nos hagan caso por medio del gobierno, pues la marina, o no sé a qué recurrir, porque la verdad esta situación que estamos viviendo, la verdad es algo feo. Exigimos a las autoridades, tanto municipales como estatales, pongan un alto en este asunto, metan las manos y se comprometan a brindar seguridad y salvaguardar la integridad física de estudiantes, de maestros, de personal que trabaja en esta escuela, así como los padres de familia. Cabe mencionar que este problema no es exclusivo de la capital del estado, cientos de escuelas de diferentes municipios han sido víctimas de actos de vandalismo, pues desde la pandemia el robo a escuelas aumentó. A palabras del secretario de Educación, Senyacen Escobar, las pérdidas por saqueo y robos alcanzaron daños por más de 800 millones de pesos, sin embargo, la CEP no ha tomado cartas en el asunto y la inseguridad y saqueos en los planteles continúa y se espera en peor en el periodo vacacional, informó para Canal 6, Silvana Camacho.